Desde afuera se perciben los gratos olores a pimiento. Ya en el interior del invernadero se observan las dos variedades, el pimiento morrón y el pimiento cubanela, este sumamente utilizado para cocinar. El espacio alberga cerca de 2.000 plantas que fueron sembradas el pasado mes de diciembre y hoy se recogió la primera cosecha en el municipio de Hormigueros, ayuntamiento que invirtió 234.000 dólares en el proyecto. Estamos importando el 85% de lo que consumimos y nosotros podemos revertir eso porque le estamos creando riqueza a la gente de otros países. La primera cosecha ya está vendida al municipio de Jallulla que también entró en el negocio de las empresas municipales haciendo sofrito para comedores escolares. Personas de Ciales han venido interesados, que son distribuidores, pues al valor del mercado el que mejor lo pague ese se lo lleva. Así que de esa manera nosotros creamos empleo, ya este proyecto tiene cinco empleados aquí. Pero ¿podría la agricultura sustentable ayudar a sacar a Puerto Rico del problema económico que llevó al gobierno a obtener un crédito chatarra? En este momento para atender esa emergencia lo más importante son productores, agricultores que se añadan y juventud que se añada a trabajar en la agricultura de Puerto Rico. Y se aprobó una resolución en la Asociación de Alcaldes que cada alcalde asociado de Puerto Rico cree al menos un proyecto agrícola, el que sea, desarrolle un proyecto agrícola en su municipalidad para ayudar al país a levantarse. Nosotros ya hemos hecho mucha infraestructura, canchas, parques, y todo eso está chévere y se necesita, pero se necesita comer. En aproximadamente dos meses el invernadero podría estar produciendo unas 30 mil libras de pimientos. En adición, se comenzó también en el lugar un proyecto experimental de distintas variedades de tomates. En hormigueros, Frankie González y Ginette López.